Para que me sirve el vino ¿Por qué no vamos a cantar mejor compadre? Vamos a cantar mejor compadrito Y un gran saludo Para Máfil, Vallejo, Los Legos A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Y como, 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 como suena Baila, baila, goza, goza Porque esto es otra cosa viejito Los toros del sol Y como, 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 como Para que me sirve el vino Si no logro abolecerte Y todo se me va en quererte Que maldito es mi destino La puntada que tuviste Durará toda la vida Y porque llevo aquí esa herida Y calosamente viste Que puntada te alcanzaste Ay, perdida mujer Al dejar abandonado Hay todo mi querer Y las palmas arriba Y las palmas arriba Palmas, 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 palmas Y una vueltecita Una vueltecita Sabor, 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 sabor Cumia, 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 cumia Y un gran saludo para nuestra familia que nos apoya Eres linda, eres bonita Lástima que seas tan loca Se ve más loca que una cabra Y eres como las campanas Y todos llegan y te tocan Has de regresar conmigo Abrazándote en el suelo Y toda mula descarriada Y vuelve siempre al peredero Y que puntada te alcanzaste Ay, perfida mujer Al dejar abandonado Ay, todo mi querer Pero que puntada te alcanzaste Ay, perfida mujer Al dejar abandonado Ay, todo mi querer Y de donde se vaya la luna, cumbica Llega para ti Los toros, 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 toros Y ya nos vamos, ya nos vamos Pero volveremos Y ahora, ¿qué hacemos, Titín? Ay, encima de la casa, abierta No, cabrón, sigamos cantando Quiero cantar con los toros chus